La Secretaría Municipal de la Ciudadela Alto intervino 12 canchas donde consumían bebidas alcohólicas y arrestó a 25 personas. 12 canchas de fútbol fueron intervenidas en la urgencia. Ayer en la urgencia se evidenció el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, por lo que tuvo que intervenir la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos. Un operativo muy importante que se ha despegado desde la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos, la Intendencia y Guardia Municipal y el Comando Regional. Se ha decomisado casi una centena de cajas de cerveza a otros lugares. De esas canchas se conduce a defensas policiales a 25 estados, quienes en estado de seguridad intentaron evitar la intervención municipal. El autor encontrase en estado de piedad al mando de vehículos, como también el consiguiendo bebidas en vía pública. Las intervenciones se registraron en los distritos 1, 2 y 3, siendo los lugares más positivos. La cancha maracana de Villagolores y la cancha de Santiago I.